Esperamos nuestros cutie marks hace tiempo, no sabíamos cuál iba a ser. Lo intentamos sin parar y lo haremos siempre más, porque las Crusaders no se rendirán. Ya sabemos por qué tanto tardó, nuestro viaje aquí realmente no acabó. Más que una marca ahora será, un lugar para iniciar, una aventura que acaba de empezar. Con cutie marks, vamos siempre a demostrar con cutie marks, que a otros vamos a ayudar. Un gran premio ahora es nuestra cutie mark. ¡Muy bien, ponies! ¡Prepárense para la mayor celebración que un señor de la historia! ¡Ay, caramelo! Si papá y mamá estuvieran aquí, estarían orgullosos de ti. Gracias, Applejack. Ahora ve allá a festejar con tus amigas. ¡Gracias! Orgullosa estoy, amiguito. Me enseñaste algo hoy. Inspiraste a qué tapone aquí en ecuestria, y me inspiraste a mí. Sus cutie marks, mucho orgullo ahora nos dan. Sus cutie marks, fuerte vamos a cantar. Un gran premio ahora son sus tres cutie marks. Entonces, ¿qué opinan, Crusaders? ¿Valió la pena esperar por estas cutie marks o no? ¡Sí! Estoy ansiosa por ver a quién ayudaremos ahora. Éramos solo tres, Crusaders que querían ver. ¿Qué había en nuestro interior? Quizá un destino mejor. Amigas, siempre así. Hay que empezar otra vez, aventuras que no tengan fin. Con cutie marks, vamos siempre a demostrar. Con cutie marks, que a otros vamos a ayudar. Un gran premio es realidad. Nuestras cutie marks. Un gran premio es realidad. Un gran premio es una 1988, piccita hertz a Une posguen irrelevantes. Amigas, siempre así.